Los éxitos del momento, los escucha solo con el Ville Luna Si me hubieras dicho que te alejarías Me hubieras puesto escudo a mi corazón Si hubieras hablado con la verdad no estaría sufriendo No me dolería ni un poco tu adiós Te entregaba todo y no imaginaba Que ya tenías planes con un nuevo amor Te vi que reías pero era de mi Y yo tan ingenuo creyendo en ti Que sentías lo mismo por mí Me mentías Me decías que era tu dueño y te creía Me engañas Yo era un tonto ciego y no veía que me mentías Solo jugabas con mis sueños y te creía Pero tengo la culpa Por entregarle el corazón Alguien que mentía Y así bonito La hermana norteña Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía Solo jugabas con mis sueños y te creía Solo jugabas con mis sueños y te creía Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía Yo era un tonto ciego y no veía que me mentía